Día 16, abriendo una caja hasta que me toque una faca. En el día de hoy, amigos, volvemos a la caja Fracture. Recuerden que dejando un like y un comentario participan del sorteo del skin que nos toque, amigos. Y como siempre dicen que uno vuelve donde fue feliz, vamos a volver a esta caja que nos dio la única rosada que sacamos en toda nuestra historia en esta serie. Por favor, te lo pe... ¡Entre dos violetas! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Corran por su vida! Amigo, esto me va a hacer sacar canas verdes. Así que bueno, amigos, en este gigante, la verdad que nos caemos a los pedazos. ¡Ay, me confundo y me caigo a los pedazos!